Hola, probablemente ya nos conozcamos Y si no es así, mucho gusto, mi nombre es Sebastián, ya lo vos, pero tú me puedes decir Sebas En el día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro en un espacio muy emblemático de este canal Y si realmente no reconoces este espacio, es porque te suscribiste hace muy poquito a este canal De lo contrario, sabrás que videos como, por ejemplo, Lo que yo quiero Videos como, por ejemplo, No rompas la cadena junto a Paisa Vlogs Videos como, por ejemplo, El reto de los 7 segundos Con, pues, el invitado, que justamente es el dueño de esta habitación Por favor, devolver un aplauso al señor Mario Ruiz Perrito Aquí arrancaron nuestras raíces Imagínate, o sea, la última vez que estuvimos acá ocurrió una injusticia ¿Qué? Me quedaste un huevo en la cara y yo no pude clavar todo el que te tenía que decir Pero no fue injusticia, ¿por qué? Mira, yo salí regañado Yo también salí regañado En el día de hoy nos encontramos aquí con Mario Ruiz para hacer un video muy cool Supongo que ustedes ya habrán visto el título Pero antes de continuar este video, ¿qué les parece si mejor les doy la bienvenida? Y ustedes se sienten bienvenidos a un nuevo video ¡Bam! Esta es una situación muy chistosa porque conocimos hace poquito a un fotógrafo muy, 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 muy bueno de Ecuador Se llama Fra, 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 Fra Y a tu Fra, ya tu Fra, 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 ya tu Fra, ya tu Fra Y Fra realmente es muy talentoso Entonces como nos dimos cuenta realmente el potencial que tiene como fotógrafo A ambos se nos ocurrió la idea de decirle como Oye, tenemos pensado grabar este video para nuestro canal Que es tomando fotos muy cool en lugares muy feos ¿Qué pasa? Como ambos llegamos con la idea por separado Él nos dijo por qué no se juntan y lo grabamos juntos Y así fue como decidimos hacer este video juntos Escribimos por WhatsApp, decimos perrito que estás ready Y él me dijo si estás perrito para las que llegue a Eso es verdad, eso es verdad Entonces por eso este video tiene dos partes, ¿no? Es verdad Entonces van a ver la primera en este canal Pero la segunda la van a encontrar en el canal de Mario O la primera la pueden ver en mi canal y la segunda la pueden ver Pues sí, en realidad O las dos van a ser la primera Dependiendo exacto Dependiendo a cuál video entraste Si entraste primero a este, la segunda parte está en el de Mario Si entraste primero al de Mario y vienes del de Mario Bienvenido, suscríbete Y esta es la segunda parte En verdad buscamos lugares que fueran así lo más horribles posibles Que hay personas que nos prestaron sus sitios de trabajo Mediante transcurre el video ustedes se van a dar cuenta Que no es que estemos denigrando el trabajo O la ubicación donde trabaja alguien Hay lugares que no son buenos para una Al pan pan, al vino vino Es verdad O sea, los lugares feos son feos y nadie les puede quitar eso También grabamos diferentes partes como de vlog en el video Entonces mientras estamos aquí sentados Los vamos a estar acompañando Describiéndoles cómo nos sentimos llegando al lugar Es verdad Quienes nos estaban acompañando Y ya los invito a que se queden y que sigan viendo este video Y empecemos Bueno, la primera locación Esa era como la de las más cerquitas que teníamos Mario ya la tenía medio visualizada Y Axel me dijo, pues tengo pensado esta carretera Que está como medio destruida Como medio huecosa Como que gracias a la alcaldía de Bogotá No, medio no, medio no Está destruida, está súper rocosa Parece un hueco, parece un cráter Parece un nido Esa cosa Aparte olía horrible ¡Horrible! La verdad, esta locación es como un poquito simple Porque en realidad solo es un hoyo en medio de... Pero está horrible Está horrible la locación Aparte hay como basura ahí Y huele a basura Vamos a mostrar a quienes nos acompañan en esta aventura Por aquí tenemos al señor Gio Bijalba Que nos va a hacer un rap sobre las matemáticas Factorización Este... Le faltó el beat Por aquí tenemos al Tatito Tatito, ¿cómo estás? Papi, todo muy bien acá en orden ¿Todo bien? Tenemos también alguien que nos va a ayudar a hacer las tomas Cuando nos estén tomando las fotos Y para que ustedes también puedan estar viendo Cómo luce realmente este lugar Es el señor Cerebro Que está por aquí Ahí está, o sea que si las tomas quedan mal Ya saben a quién culpar Directamente traído a ustedes desde Cuenca, Ecuador Nos acompaña el señor... ¡Hilero! 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 Oigan, a ver, Bra es un amigo nuestro Que conocimos hace muy, muy, muy poco Que vino a Colombia a visitarnos Bueno, no vino a visitarnos Pero nosotros lo obligamos a que fuera a visitarnos Y decidimos tomar fotos en estos días Entonces, de verdad tiene un talento Que ustedes van a conocer mediante este video Vaya avanzando Y... Y esas son las razones por la... Es que allá, allá hay como mucho humo Mucho humo ¡A darle! Las fotos que a mí más me gustaron Que tomamos en esta locación Son las siguientes Estas fotos me gustaron A mí me gustaron muchísimo Se ven cool, se ven cool Me gustó la de los dos porque Siempre como que intentábamos cambiar la posición Como que si él estaba arriba yo me hacía abajo Que si él estaba abajo yo me hacía arriba Nosotros con Mario siempre que nos tomamos fotos Como que teníamos una coordinación... Sí, como que ya sabemos Ya nos conocemos al momento de tomarnos fotos Algo que digamos nosotros intentamos hacer con este video Es que ustedes sepan que para lograr una buena foto No se necesitan los lugares más espectaculares del mundo Realmente en lugares tan simples o tan horribles Que se puede hacer muy buen contenido Y todo va pues en la edición En el ojo de la persona que les ayuda a tomar la foto Pero muy importante también la edición Yo siento que la edición es algo muy importante Hay fotos que por ejemplo yo cuando tomo Quedan con una luz pésima Pero cuando la edito es como que... Ah, esto ya es como otra cosa Literal Literal Otra cosa que me pareció súper chévere Es que mientras el perrito Mario se estaba tomando una foto Llegó un perrito real Y empezó como a vigilar toda la vaina A ver a qué era lo que estaba pasando Y posaba Y posó para la foto Y también le tomamos una foto a él Para que ustedes se den cuenta Que no se necesita así de como sobreactuar Para al momento de tener una buena foto O sea, se puede sacar muy buena toma Muy buena foto Muy buenas publicaciones en Instagram Oigan, en este momento Mario se está por allá Tomando las fotos Por ahí está agachado Maricito Quiero que por favor le hagamos acercamiento Al perrito que está allá Al perrito que está allá viendo al otro perrito Cuando digo el otro perrito Me refiero claramente a Mario Vean, para que se den cuenta Que no se necesita de mucha posadera Ni de lugares chingados Así tranquilito Casual, relajado Luego de ahí Nos fuimos como caminando Hacia una parte Donde habían como varios talleres Y justo llegamos Cuando estaban en la reparación de un bus Un bus Pero un bus viejo Viejo De esos que ya les hace falta nada Para retirarse Empezamos a tomar fotos Primero probamos como la entradita del bus Que nos parecía como chévere Ya después empezamos a agarrar confianza Las fotos juntos con Mario Como que tienen un color Como una armonía de colores Chévere, me gusta Y aparte también me gustó que Digamos, como tu cara y eso Como que salía con Como por el bus, ¿no? No puedo creer Pero, oigan Yo nunca me he tomado fotos Como adentro de un bus Y es Sí, porque es de como de los buses estos Que ya Como que los tienen que retirar, ¿no? Tiene asientos rotos El piso está un poquito sucio Por allá hay como una envoltura de algo Perfecto Este lugar está perfecto Les acabamos de encontrar un pin por acá de Italia Y Efra, mira Este es un detalle para ti Lo he conservado toda mi vida Gracias Tú eres de Italia, ¿no? Me lo dejó mi abuelo antes de morir Está perfecto Estuvo en la guerra de Italia Está muy linda la chapa Me debes tu vida Salimos del bus Le agradecimos a nuestro amigo dueño del bus Que no sé cómo se llama Y más adelante Encontramos un lugar Como de una recicladora Ahí está Nos acaban de dejar tomar fotos En este taller A cambio de que Mario Le grabé un video A la hija Ya tenemos que pagar eso, ¿eh? María Camila María Camila ¿Algún mensaje para María Camila, Mario? Que quieras darle Tú eres el papá de María Camila El hermano Sobrino Tío Él es el abuelo No, tampoco Quiero que por favor Aparecie en este lugar O sea, aquí es como Un lugar donde tienen separadas Digamos, la chatarra No sé si alcanzan a ver Que hay como muchos bandos de plástico Por aquí también están acomodando Como mucho Como alambres Alcanzo a ver ahí Por allá tenemos cartón O sea, es como mucho reciclado Por decirlo de alguna forma Entonces este lugar está brutal En este lugar Ese lugar tenía muchas locaciones Para tomar fotos Sí, o sea, era muy pequeño Pero tenía como sus 4 o 5 locaciones Sí, como 4 o 5 Es verdad Y en todas nosotros las aprovechamos Para tomar pues fotos Porque nos parecían, ¿verdad? Muy quick Hayamos encontrado como tantos spots Horribles Para nuestro video Pero era como que Al final terminó siendo cool Porque era un reto Aquí estamos viendo una foto Que estamos como en un hueco metidos Que está lleno de basura Una esquina Es terrible Hay personas que me estaban contestando Esa historia diciendo Oigan, ¿por qué no recuerdo? En vez de estarse tomando fotos Porque no recogen la basura Habiéramos recogido Si el lugar fuera de nosotros Pero era prestado Eso era adentro Aparte sería arruinar la locación Para nuestras fotos Pero perdón ¿Sabes también? ¿Sabes también? ¿No trae que quedó cool ahí? La de la carretilla La de la zorra Es una zorra Bueno, carretilla Bueno, después ya fuimos a comer con nuestros amigos Tendríamos una mañana bastante ajetreada Y después de la comida Encontramos otro spot Súper, 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 súper cool Que era como en el parqueadero En donde parqueamos el carro Ey, oigan Pues llegamos a otra locación Que es básicamente un parqueadero Así, sencillo Con los colores que tiene un parqueadero normalmente Además hay un spot allá Donde Tato está orinando en este momento Que es un orinal Allá, allá No es como que él esté orinando en cualquier lugar No, no Allá dice orinal Muy claramente Eso es Tático ¿Todo bien? ¿Que la foto tuya así o qué? Ay, yo no tuve la oportunidad De tomarme fotos como solo Este, porque la verdad Pues se me pasó Pero si tomamos una juntos Donde Mario sale saltando Y quiero que por favor Haya un acercamiento en mi brazo Vean ese brazo de trabajo De cómo se ve De, de De trabajo, ¿no? Ay, bueno Esas fotos quedaron también muy cool Vean nada más y nada menos Quién se nos unió al cool El día de hoy Se dejó ver ¿Cuántos días llevamos diciéndole Para que nos veamos? Pues, ¿cuándo fue que le prestamos la plata? Imagina Se ofendieron, se ofendieron Uy, uy, uy Se fue Uy, uy Uy, uy A la cara, a la cara Uy Uy, uy Uy, uy Vamos a encontrar Y había una casa abandonada Pero, chicos El olor La energía La energía era lo más Te sentías a casa Aparte, ¿te acuerdas el hueco que vino? Oigan, acabamos de llegar a otro lugar Por ahí está Mario Está re acá Y vean esto No sabemos si alguien vive Si hay algo metido No sabemos ni siquiera si Deberíamos o no estar acá Vean este lugar Qué locura Allá hay otro hueco Por ahí se puede salir Oigan, vean esto O sea, este hueco Da la salida de la casa Qué locura Es como por si les llegan o algo Y salen acá Vean esto, vean esto Uy, bueno En verdad Yo estaba muy asustado grabando O sea, en ese momento Que yo entré a la casa Yo estaba muy asustado grabando Además, como es un lugar abandonado Y están lejos Y lejos Nosotros estábamos también Como que tal que llegue la policía O pasa algo Y quién va a estar ahí Ajá, ajá No había nada cerca Nada, nada Otra persona que no les había presentado Que también llegó con nosotros Hace ya un rato Es el señor Arcade Arcade Rapeanos ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo? A un lugar tan feo Que acabamos llegando Sabes que yo estoy improvisando Desde tiempo de antes El momento se pone interesante Para el canal, Seba Sabes que lo hacemos Y que tú tal vez te atrevas Nena Hasta ahora ya era un poquito más tarde Estábamos buscando tener una buena iluminación Entonces las fotos que yo intenté Eran más bien como Tipo la fachada de la casa Ese tipo de cosas Pero también quedaron muy, muy cool Vean esto Estamos aquí Junto de entrar a territorio minado Lo bueno fue que nos trajimos los zapatos adecuados Para ir a venir a tomar estas fotos Apenas Apenas los zapatí, güey Nos tomamos luego una Como en los tanques Marío y yo ¿Qué tenemos? Donde tú te hiciste arriba Yo me hice Ah, en los tanques Sí, como que Uy, oía Y esos tanques son muy, como puras Tiernos No, no, no Un lugar horrible Pero las fotos chimbas Chimbas Igual ustedes pueden ver ahí en los lugares O sea, obviamente Pues o sea, la foto está cool Pero obviamente el lugar se ve horrible, ¿no? Eso es lo bueno Que ustedes, digamos No alcanzan a oler el proceso de la foto Sí, es verdad Literalmente Pero el lugar era horrible Nosotros aquí grabando el video, vean Ellos ahí aprovechándose de nuestro Nuestro cómplice Fra Oigan, si se caen Procuren quedar en el video Es con amor Y ya, pues creo que esas fueron todas las fotos Recuerden que en el canal de Mario También van a encontrar La otra parte de este video Donde también les va a salir mostrando Fotos que nos tomamos juntos Y las fotos que se tomó Y otros detalles Y otros detalles También, ajá Porque en el vlog que yo hice Pues ustedes pudieron ver ahí Como alguna interacción Pero en el canal de Mario También vamos a tener momentos Que fueron muy, muy, muy divertidos Y descripciones así De la casa y del lugar Y no sé qué ¿Te gustó a ti este video? ¿Te gustó a ti este video? A mí la verdad me gustó A mí me gustó Porque lo hicimos Extremes Sí, no, y aparte en verdad O sea, creo que seguimos Como la línea de lo que era Que era buscar lugares horribles Locaciones horrorosas Y convertirlas pues en una muy buena foto Es verdad Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo Sí, 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 sí No olviden darle like por allá abajo Si les gustó Agregarlo a sus favoritos Suscribirse en un botón Que está por allá abajo Pero sin embargo Al final les voy a dejar otro Para que vayan y se suscriban Y no tengan ninguna excusa Por si acaso Va a estar en forma circular También en la descripción Les va a aparecer El canal del señor Mario Para que ustedes vayan Vean ese video Vayan y vean otros videos Donde yo también aparezco Y en los que no aparezco también Que vayan y comenten Y a veces tiene videos buenos A veces A veces También estaría importante Que comenten abajo Si les gustaría más Como estos videos Porque nunca habíamos hecho Un video doble A ver, es más No nos comenten Si les gustaría Más bien Comentennos las ideas Que les gustaría Que nosotros hiciéramos Como haciendo videos Tipo en una parte En el canal de Mario Y la otra parte En este canal Y ahí se las dejamos Sobre la mesa Si quieren ver más colaboraciones Mario Stian Depende de ustedes Y ya Eso ha sido todo Para los que no me conocen Mi nombre es Sebastián Villalobos Para los que ya me conocen Me sigo llamando Sebastián Villalobos Pero ustedes me pueden decir Sebas Algo que querías decir Eso es importante Llamarse igual Llamarse igual Sí, no Imagínate Imagínate que de repente Después de los 20 Imagínate que los que te conozcan Sepan que te llamas Sebastián Pero los que no te conocen Piensen que te llamas Ro Rodrigo Ro 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 No Ro Pero Ro Ro Avila ¿Qué creen? Que la gente solo te ve y diga Ahí va Ro Avila Es más Si ustedes conocen algún Ro Avila En sus vidas Por favor Díganle que Un follow Que parecen un tamal Un follow masivo Que parecen un tamal mal envuelto Mentira Ro Te amamos Pues él es el señor Mario Ruiz Para que lo podamos Que vean Pronto se vienen muchas más sorpresas En este 2019 Estamos emocionados Felices de poder arrancar con todas Y dispuestos a mostrarles Todas las experiencias Que estamos a punto de vivir En todo este año Que ustedes sean parte Y pues a romper A romper la niña A romper Un besito en la nalga izquierda Mario en la derecha Y no olviden hacer su tarea De trabajo, ¿no? ¡Aaah! ¿Qué? O sea, de trabajo De trabajo es De la No, porque era el otro De la ¡Aaah! De la